Hasta el momento, 10 campos deportivos del municipio de Tisimín han recibido mantenimiento y trabajos de reparación y con ellos se da una mejor imagen a las diversas zonas. Algunos de los campos que han recibido su manita de gato son la unidad deportiva, el polifuncional, el campo Juan Rivero, entre otros. El encargado del deporte, Raúl Monforte Osorio, dio a conocer que el campo de softball de aviación está recibiendo su manita de gato mediante una serie de reparaciones, con el fin de que la gente que acude al lugar pueda disfrutar de unas instalaciones adecuadas para la práctica del softball. El funcionario expresó que se cambiarán las rejas de acceso al campo, parte de la estructura que sostiene el techo y la malla de alambre de seguridad. Además, se aplicarán pintura y otras mejoras para beneficio tanto de los deportistas como de sus familias. Pues dejar en condiciones óptimas los espacios deportivos que existen, que tengan lo mínimo lo mínimo que estén, lo que tienen estén en buenas condiciones. Ahora que están tocando al campo de softball, el portón, las rejas de acceso al campo que ya estaban muy podridas, muy, o sea, estaban caídas, ya no tenían un buen funcionamiento. Entonces vamos a repararlas, pintarlas y ponerlas adecuadas para que pues funcione adecuadamente. También vamos a terminar de reparar la malla, la malla que sirve para de protección para que no se vayan las pelotas a la calle. Bueno, se van a cambiar todo lo que está podrido y se va a reparar, se va a testar la malla también para que quede en óptimas condiciones el campo. De esta manera, el ayuntamiento busca que los espacios públicos tengan lo necesario para que los deportistas puedan desempeñarse de la mejor manera. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.